El Carnaval es la fiesta por excelencia del mes de febrero y en Andalucía tenemos la suerte de contar con uno de los más reconocidos de España, el Carnaval de Cádiz. Con él se pone en marcha un gran dispositivo económico en toda la ciudad. Vamos a ver qué hay tras esta fiesta declarada Interés Turístico Internacional. En febrero, Cádiz se transforma para recibir a visitantes de todas partes del mundo. Su población habitual, unos 125.000 habitantes, se multiplica por cuatro durante los días fuertes del Carnaval. Prácticamente cuatro veces más entra en la ciudad. Esto es importantísimo porque además es una población que viene de todos los lugares de España, incluso hay una cantidad de gente joven que están haciendo cursos de español en Sevilla y vienen de Canadá, de Estados Unidos, franceses, ingleses. Todos los Erasmus que están en Sevilla se dan cita con motivo del Carnaval el fin de semana primero del Carnaval. Cuando en algunas ocasiones se promociona el Carnaval para que la gente venga a la ciudad durante los días de la fiesta, yo en algunas ocasiones pienso que quizás esa promoción hay que orientarla a otros meses del año. Por ejemplo, en verano, donde además de unas magníficas playas, pues también tenemos la oportunidad de ver espectáculos de Carnaval que son muy atractivos. Hay una industria que yo creo que está no bien utilizada, que es la industria del maquillaje y de los disfraces. Yo creo que toda esa gente que trabajan expresamente para la época del Carnaval, fuera de época del Carnaval, deberían dedicarse a hacer vestidos de gala, de noche. Inclusive, se ha pedido en algunas ocasiones por parte de mi organización que se definiera la marca Cádiz para productos propios de la fiesta, para poder exportarla y venderla a otros municipios. Bares, restaurantes y hoteles amplían sus horarios. Todo debe estar listo para atender de la mejor forma a quienes se acercan a la ciudad para vivir la fiesta. Los establecimientos permanecen abiertos solamente en aquellos lugares donde realmente está la fiesta. Si es el barrio de la Viña, si es Estramuro, con el día del Carnaval que se hace allí, si es San Antonio, depende. Pero el horario manda el cliente. Y hay que contar también que esa mayor demanda que se produce en los establecimientos de hostelería y en el comercio, hace pues que se contraten personas, no para muchos días, pero sí por lo menos para esos dos fines de semana suele haber una contratación paralela. La ocupación es prácticamente llena de los dos fines de semana que tienen que ver con el Carnaval. Durante la semana, pues a medida que va pasando la semana, pues se va aumentando el número de personas. Realmente es un impacto muy importante en los hoteles, pero sobre todo también en lo que son los restaurantes, todo lo que tiene que ver con la hostelería, en definitiva, porque ese fin de semana, desde luego, se genera una actividad muy, muy importante. Si hablamos del concurso oficial de agrupaciones que se celebra cada año en el Gran Teatro Falla... El teatro es municipal, pero tiene unos gastos de acomodadores, taquilleros, seguridad, limpieza, un montón de cosas, tramoya, atrezo, todo. Lo que se pueda estropear, más lo que las agrupaciones pueden gastar por detrás del escenario, más infraestructura, organización, sorteo... Cuando te das cuenta, pues son muchos miles de euros. Lo que sí implica esta celebración es un mayor volumen de trabajo para diseñadores de escenografía, sásteres o modistas, músicos, tiendas de artículos de carnaval... Antes se preocupaba del disfraz, porque el tipo era lo que puntuaba y lo que hacía el personaje. No es como ahora que la gente se pone y no sabe cómo va ahí vestido ni nada, sino hasta el último día. Nosotros no, nosotros somos un estudioso de lo que vamos a realizar en una obra de teatro. Hay veces que ellos tienen la idea muy clara y marcan las pautas desde el principio. Saben también el aporte creativo que podemos hacerle a ellos y entonces pues hacemos un tándem creo que perfecto. Podemos oscilar desde un precio de alquilar un telón en 300 euros o 400 euros al día hasta pues lo que estén dispuestos o necesiten gastarse una agrupación. Una media normal puede ser a lo mejor 2.000, 2.500. La música en Cádiz, que es la música básicamente carnavalesca o flamenca, viven muy poquitos. Ojalá vivieran muchos más en los tiempos que estamos, ¿no? Lo que pasa es que los músicos no, la crisis la sentimos menos que otros gremios, porque los músicos llevamos en crisis 50 años. O sea que cuando no hay internet es la piratería, cuando no es el quien trabaja más barato. Pero se puede vivir, se puede vivir, pero sobre todo porque se disfruta mucho. Las agrupaciones tienen sus propios gastos, aunque estos varían según participen o no en el concurso oficial. Tenemos un local, un local que nos ahorramos el dinero porque es de un compañero nuestro. Y claro, esto es una afición que nosotros tenemos y aquí hay que buscarse la vida como sea, porque aquí financiación y eso, el que la tiene son las grandes, digamos, ¿no? Por supuesto nuestro que puede estar, no sé, 1.000 euros, 1.200 euros. Mucha parte nuestra va del bolsillo nuestro y la otra parte, pues por ejemplo, hemos hecho dos rifas. Hicimos una en Navidad y ahora estamos haciendo otra, de la que podemos intentar sacar por al menos la mitad. Un coro muy trabajado y con los gastos normales nos baja de 30 a 35.000 euros. De gente que está, algunos estudiantes, otros parados, otros trabajando, ¿no? Y a cada uno le cuesta dinero, unos 300, 350 euros. Y sobre todo lo que comen 60 tíos y lo que beben. Y no veas tú cuando te montan la carroza lo que gasta el coro, nada más que en comida y bebidas. Y bueno, el seguro, el tractor, el tractorista, pintar la carroza, el escenario, vestuario para 60, las cuerdas. Estamos muy bien acogidos en este local que nos deja generosamente la señora Chón, que es la dueña de una tienda que hay aquí, de ultramarino. Estamos aquí estupendamente y brotan las ideas. Y en cuanto a gastos de todo, pues no sé, no es 14 o 15.000 euros, depende. El año pasado con las Pepi, pues era un poco más sencillo, ¿no? Todo, ¿no? Pero este año es complicado, la Chóperenguer y un trabajo de sastrería importante. En los últimos años, la televisión no solo ha conseguido que esta cita carnavalera llegue a cualquier rincón del mundo, sino que además está influyendo considerablemente en la puesta en escena de las agrupaciones. Eso se ha ido incrementando a través de las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, las nuevas herramientas. Y luego se producen anécdotas, como por ejemplo el hecho de que le hayan grabado este año a Juan Carlos Aragón, y es el segundo año que sucede, le han grabado su paso doble y estaba en las redes antes de que se cantara en el escenario del Teatro Falla. La gente no se conforma ya con cualquier cosa, ¿no? Y te van pidiendo que tú seas cada vez más profesional y que el telón cada vez esté mejor pintado, que el atreso antes era una cosa, aunque sea de usar y tirar, porque hay agrupaciones que cantan un día y hay agrupaciones que llegan a cantar cuatro días. Es brutal porque ninguna compañía de teatro se plantea hacer una escenografía ni para un día, para cuatro días. La gente es más exigente, el público es más exigente, que cuanto más años pasan, más exigente se vuelve. Y luego pues que nos hemos dado cuenta, los que participamos, de que las cosas hay que hacer cada vez mejor. Antes nos limitábamos quizás un poco a repertorio y poco más, y ahora pues se tienen en cuenta muchísimas más cosas que un repertorio. Por lo tanto, tenemos que morir en el intento de quedarnos lo mejor posible y cada vez la competencia mayor en todos los aspectos. Mejorar significa esforzarse cada vez más, a veces elevar el presupuesto. Pero nada de ello impide que año tras año el Carnaval de Cádiz nos haga sonreír en tiempos difíciles. ¡Sabe que tarde o temprano yo también vi hasta metido en toda esa identidad! Porque una vivienda digna le vi a daño, le dio lo que no le da a la Constitución. Aquí eso es lo importante, un techo lo de medio es el dinero.